y estamos en vivo en instagram y youtube hoy quiero estar con la gente de instagram en la apertura así que de a poquito se van sumando mientras estamos muy emocionados muy arriba muy 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 tengo mucho hype por el regreso ¿el regreso? si el regreso volvieron volvieron Linkin Park una vez aquí con nosotros en vivo luego de la tanda los tenemos a ellos charlando en exclusiva para la Argentina imagínate por única vez único medio vamos a estar ahí todo por Emily Armstrong lo tengo acá Mike Shinoda está tomando unos mates está calentando gracias Mike sos un campeón si la otra se me está formando un churro en el balcón como que tiene más ese perfil yo quiero estar quiero cruzar dos o tres palabras aunque sea con Joe Hamm que es el tecladista viste el asiático el chino sí pero decirle para Mike tampoco para Mike no bueno pero chino ¿qué es todo lo que tenía acá hermano? porque tiene lucecita yo solo quiero hablar que se me fue el nombre con el guitarrista ¿qué estás escuchando? ¿el partido de de Vélez? ¿tigre? bueno voy a adelantar un dato que está detrás que lo voy a decir pero ya es que nos están tocando con ese guitarrista pero si está en el videoclip sí pero está en estudio no en gira no hace la gira de From Zero ah bueno pero está bueno claro el clásico claro exactamente no creo que son protectores o sus retornos no sé por qué hace eso también es una cosa le queda refachero igual le queda refachero tranquilamente no está escuchando una verga lo que pasa es yo creo que el que tiene medio viste que Chamo tiene como medio un poco de pelo afro con rulito medio voluminoso entonces le va a quedar bien eso porque es como no es como no sé a vos te cierra bien a mí hay como ciertos huecos acá no me hace cabezón boludo pero ahí con la volumetría del pelo ocupa lo que le queda libre y es como un casquito y cada vez parece más grande ¿no? primero tenía uno más chiquito y va a terminar como va subiendo de nivel y con luces que toque el otro pero bueno como el chico Linkin Park luego de 7 años en una presentación con sus altos y bajos realmente pero luego estuve viendo un montón de cosas salió a hablar Mike y compañía y la verdad que mucha emoción y es entendible que por ir en algún que otro tema Emily se encontró muy emocionada muy conmovida por todo lo que esto conlleva ¿no? de ser la co-singer porque tengamos en cuenta que Mike es también cantante de la banda como lo era con Chester era un dúo cada uno tomaba tomaba un rol la parte rapeada y la parte más cantada y del screamo y se la veía nerviosa conmovida sobre todo en un tema donde básicamente se quebró y dijo I'm sorry y dio el micrófono a la gente este es el comienzo de una nueva era de Linkin Park y no te lo voy a estar contando yo te lo voy a contar aquí el señor Andrés de Cidro Le Bonzuc en un nuevo detrás de la obra para facturar para tener muchas vistas para que la gente lo critique lo haga mierda Andrés y esperemos que él psicológicamente esté preparado para recibir las críticas pero a él le chupa todo un huevo así que hoy va a estar le va a chupar un huevo dije así que uno el otro no porque dos no sé depende depende cualquiera ese día ¿no? ¿puedo elegir el huevo? muy bien o ponía en el medio bien entre los dos bien catológico el programa de hoy de difusión parlante vuelve Linkin Park y estoy contento ojalá aterricen a la Argentina creo que el único país por estos pagos o lo más cercano creo que es Ecuador no me acuerdo tenemos la gira seguramente Andrés lo va a estar diciendo lo puse en un compromiso la gira de Linkin Park o lo puede estar googleando en este momento mientras yo estiro hoy difusión parlante esperemos que salga todo bien en condiciones la semana pasada o la otra no recuerdo muy bien no tuvimos la oportunidad de tener a Flor del Valle pero hoy sí hoy Flor del Valle acústico aquí en difusión parlante ok y luego tenemos al querido Dani Galán en política a lo galán yo honestamente no no vi nada nuevo creo que estamos retranca los quilombo de siembro pero no hubo nada nuevo no hubo no viene pasando como en las últimas veces exactamente guerras y no sé qué onda TN dice las 48 horas en las que tembló el gobierno vamos a ver qué sucede ya te estiré bastante ¿contraste? sí, sí, sí en verdad yo quería comentar que sí a diferencia de otras políticas de verdad donde emisión emisión pero literalmente algo pasaba acá estamos como flotando en una nebulosa de ok esto es la normalidad para nosotros así que bueno baja el dólar tenemos seis fechas confirmadas por lo menos acá en el tour que está en la página oficial de Leaking Park esto es fromzero.leakingpark.com slash tour tenemos el Kia Forum en Los Ángeles pero tenemos Barclays Center en New York tenemos ya se van para Alemania en Hamburgo en el Barclays Arena de O2 London en United Kingdom Inspire Arena Seúl en South Korea y tiene pero tiene el Coliseo Met Plus en Bogotá Colombia ahí está eso es lo más cercano que podemos llegar a tener el INCEN 11 de noviembre quien te dice que se den el gustito y puedan venir a la Argentina honestamente los re iré a ver boludo los re voy a ver yo también me gustaría ir los re voy a ver la verdad que hice la presentación de Emily en el que pasaron muchos posibles cantantes entre ellos se rumoreaba se rumoreaba Emily pero decían Emily la de Evanescence ahí no le iba a quedar para nada bien en verdad no la veo son diferentes géneros la voz a ver es evidente que ellos no buscan sí pero me parece que evidentemente ellos no están buscando un reemplazo están buscando otra cantante se sienten más cómodos otra vez con el la versatilidad que le puede dar Emily no Emily Emily perdón si la hacé con separado una es Amy Lee y la otra es Emily la otra es Emily claro todo junto me parece que la ex cantante de Sala le puede dar una continuidad al sonido de Linkin Park el otro hubiese sido demasiado disruptivo y sería muy Evanescence también o sea uno lo reconoce mucho estás honesto muy a ver en un universo amplio musical muy poca gente conocía a Dead Sarah muchos conocían Linkin Park y cuando fueron a ver que era Dead Sarah vos si vas a los videos de Dead Sarah ahora son todos los comentarios de estoy acá por Linkin Park como me perdí esto donde estuve los últimos 15 años de mi vida bueno yo no lo conocía tenía muy poco bueno pero a los que no lo conocían y le respondían después abajo ¿sabés de quién tiene la culpa? porque uno decía ¿quién tiene la culpa que todo este tiempo no estuve con Dead Sarah y ahora que el mainstream claro el mainstream hizo que Dead Sarah no estuviera por ahí en los portales y muchos le critican como puede ser que semejante banda tuvimos que conocerlo porque nos dimos el trabajo de stalkear a la nueva cantante de Linkin Park bueno Dead Sarah si tienen la oportunidad vayan no se emocionen porque ahora está con Linkin Park que eso no quita que siga sonando nunca vino la argentina Dead Sarah y es una terrible banda ¿no? y muchos están diciendo ahora algo que yo comparto que The Empty Machine que es el nuevo tema que miren yo te lo dije Andy para mí tenían el botón del enter ahí esperando que termine el show para liberar todo el marketing después del show que hicieron en vivo en YouTube tour merchandising revista billboard el nuevo videoclip o sea todo el equipo cuando termine la transmisión liberan todo y salió todo el pack lo único que habían lanzado de forma previa fue el corte The Empty Machine ya estaba disponible claro pero sin videoclip estaba como ahí estaba disponible en Spotify te salía tipo era como ah mira acá está el corte viste como para que llegases al streaming como diciendo ok acá hay una voz sí pero fíjate que no no se fogoneó mucho ni siquiera en sus redes ni siquiera digo en su YouTube no no tampoco es muy raro eso igual algo curioso del tema fíjate que como es la composición del tema que ella entra ya ha arrancado el tema o sea hay una intro arranca ganando Mike pero eso no pasa o sea hay varios temas Linkin Park que arranca Mike y después se suma Chester y viceversa pero acá hay una intención hay una intención de escuchar el tema y vas a descubrir a la cantante ya va a llegar este tema no arranca con ella de una claramente fue hechos los tonos la melodía en torno a su voz y resaltaba mucho porque viste en YouTube está lleno de reaccionando a Linkin Park y su nueva cantante muchos vocal coach ¿no? entrenadores vocales donde dicen y se dan cuenta que muchos de los temas le bajaron un tonito para que ella pueda llegar y donde algunos muy eruditos que decían que se pierde un poco la esencia de la canción porque uno está acostumbrado el que tiene el oído entrenado o el que es muy fanático uno ya conoce el y bueno y no es lo mismo que después haga que tampoco no es tanta la diferencia no pero bueno da a entender que claramente fue hecho para Chester no para ella y que ella por ahí a veces cuando se le rompe la voz es primero entre los nervios porque imaginate si no estás nervioso boludo y eso es verdad también que lo leí si no estás nervioso no tenés sangre en las venas boludo cualquiera estaría nervioso por más profesional que seas es Linkin Park boludo y con todo eso que conlleva la muerte de Chester no importa si se le rompió la voz o no sos presentada en un vivo que te ve en un vivo a 300 mil personas en un momento en Youtube que aparte vos tenés que hacer una mezcla medio que particular para Youtube para que suene más o menos parejo en cosas que vos no tenés control y aparte de todo esto tenés que reemplazar al otro yo voy a decir reemplazar pero no es exactamente reemplazar tenés que ocupar el puesto que la banda necesita que alguien ocupe cuyo anterior el dueño se suicidó el dueño y aparte Mike en un momento es vivo y dice en un momento cuando está presentando toda la banda dice in the role of Chester o sea bueno en español dice y en el rol de Chester está cada uno de ustedes lo dijo Emily si no simplemente la presentó como bueno nos está haciendo la gauchada es su amiga nos cae bien canta bonito al fin y al cabo Linkin Park somos nosotros y confiamos que ustedes nos sigan loco es como que no les gusta no lo va a seguir pero creo que hubo una máxima aceptación al comienzo sí algunos se quejaban porque se les rompió la voz pero a medida que iban pasando los temas la mina también se iba adaptando y se iba sintiendo más cómodo al comienzo por ahí no soltaba toda la voz de una después la liberó más y es cuestión de que se acostumbre y que esto como decimos Andy fue la presentación fuera de un ensayo seguramente en el ensayo salió todo perfecto pero acá boludo están viendo por youtube inclusive no es que es un show privado y que por ahí alguno lo filmó boludo por youtube o sea Linkin Park tienen no sé cuántos millones de seguidores mínimo te van a seguir 100 en vivo 100k bueno 300.000 y después de eso todo lo que repercute si vos me decís que puede ser un show privado y que lo grabasen y que puedo después te quedan todo no acomodan una cosa pero después lo emiten como la presentación primera presentación ¿Entivian Plac? en crudo los Entivian Plac vos te pensás que pensás que salía de una no ¿sabes cuántas veces podría ser una toma de una canción y después sí te lo vendían como en vivo Entivian Plac boludo a ver gente esto es muy sencillo y no quiero ser malo pero ¿vieron la cantidad de cámaras que hay en Entivian Plac? ¿la cantidad de tomas diferentes que hay? las cámaras en los Entivian Plac hay tomas hay cámaras hay enfoques no es todo una sola tendré que tener muy aceitado demasiado guionado todo el movimiento de las cámaras y qué cosa enfocar en qué momento sin que se vea otra cámara detrás para que eso sale alguna entonces posiblemente los Entivian Plac escuchemos una toma que haya salido bien no sé si correcciones pero sí cosas que hayan salido bien te reíste en un momento los videos seguramente son de toma distinta la diferencia es que está tocado a click debe estar tocado a click de reproducción está preparado claro aparte por ahí el sonido que escuchás vos estando y presenciando el Unplug no es lo mismo lo que vos lo ves después en el disco y después lo que ves en YouTube y aparte aquí lo que hacen cuatro o cinco temas más de los que están ahí porque de relleno pues está boludo vos decís pero para este tema no está en el disco pero está en el DVD o viceversa o está en un outtape viste aparece el tiempo de filmación de la cámara que dejan una cámara al costado bueno ese es el secreto y el misterio de los MTV Unplug ojalá vuelvan bueno bueno listo listo ya está volvió Linkin Park nuestro querido acá Andrés va a estar hablando detrás de la obra sobre el regreso el regreso de Linkin Park con nueva cantante un saludo a Matias Ocampos que está ahí en el chat de Instagram y siguiendo se dice que tocan unas tres veces algunos temas bueno mirá el dato que nadie te preguntó él lo da otra de las noticias que nos llegó esto es una perlita que llegó a través de Euge Godoy de pastillas de Euge cayó así de nada yo estaba lo más bien estaba no ahí manoseando el ganso y de golpe ¿qué pasó? y como que se cayó todo de una porque primero vi la fotito que mandó un chiquito de Dave Grohl dije se murió Dave Grohl no sé por qué se me vino claro ya está ya está la quedó Dave Grohl o sea porque ponele vuelve Linkin Park Los Bastard Boys ¿quién más era? Oasis ¿quién era? Oasis los piojos se murió Ocozo se murió Ocozo no se murió Ocozo y no recientemente dice Dave Grohl salió en declaraciones esto está chequeado esto entre pinzas pero no pero tranquilamente no lo dudo no es que tranquilamente no lo dudo técnicamente sí recientemente me convertí en padre de una nueva hija hasta ahí todo bien ¿no? claro sí bien Dave bien bien campeón ¿por qué tanto? bueno nacida fuera de mi matrimonio listo planeo ser un padre cariñoso y comprensivo para ella amo a mi esposa y a mis hijos y estoy haciendo todo esto es genial y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperar su confianza y ganarme su perdón agradecemos su consideración hacia todos los niños involucrados a medida que avanzamos para que me me encanta porque se me se me reinició a medida que avanzamos eh a medida que avanzamos juntos ya está pero la parte B quiero recuperar su confianza y ganarme su perdón pero yo o sea esperaste que naciera apareció y ahí decís eso o ya estos nueve meses sabía que ya te la remandaste no entiendo por ahí cómo habrá sido no sé el contexto claro no sé cuál es el contexto de todo esto para mí por lo que dice eh le cayó el pibe tipo fue un tiro de algún momento y una banda de rock que viaja por el mundo que tenga una relación extra matrimonial no que sí me parece raro igual yo te voy a dar la derecha en algo porque la imagen que nos pasó Euge del Instagram del Instagram de Twitter que el Twitter es una imagen del Instagram la foto de Dave Grohl es tipo ah este la quedó porque está tipo con la guitarra en una pose heroica es como uh este la quedó ah no 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 le metió los cuerdos a la esposa bueno para bajamos el nivel para mí él no sabía para él no sabía y pasó y le cayó el pibe sí pero bueno ponele que mi amor tenemos que hablar a ver Dave que caga te mandaste te engañé ah está bien voy a ser papá pelotudo pelotudo ponele que está bien me cagaste y sí boludo está bien o sea está dentro del contrato ¿no? como bueno salgo con un rockero seguramente se va a igual es un tipo grande como Linkin Park sí pero pará es un tipo grande no está para esa boludeza tipo que ya ya tiene calle boludo me parece que bueno ahora tiene una hija tiene calle tiene hija otra más qué bajón aparte también en sí para todo el entorno familiar porque él tiene una hija que es cantante también Violet creo que se llama sí no sé cuántos más tiene pero de golpe es como hola aquí está el bastardo a ver todo a ver no sé cómo puede ser la aceptación de este nuevo miembro de la familia y por eso puede tocar la batería y puede ser le falta un bajista me parece es el hijo de Cosu te imaginas bueno en realidad es el hijo de Hopkins no puede ser porque es igual al otro imposible pero depende mucho de cómo él la quiera la quiera presentar tratar de hacer integrar la yo sé cómo se la van a tomar las hijas obviamente esto debe ser un golpe muy duro para la esposa oficial de Groll no sé qué va a ocupar la otra mujer que busca a ver al menos él está reconociendo la paternidad sí obviamente podría haber te pasa una hoguita y ya está pero pará yo creo que eso es un punto a rescatar insisto para mí fue un tirito y dije no me puedo hacer el boludo primero no me puedo barra no me tengo que hacer el boludo porque la fácil es de hacerse el boludo pero tarde o temprano bueno es que él sí arriesgaba si pones hacer el boludo es que esto se haga mediático de otra manera y él quede como en la adjudicado por él es que antes 10 años atrás no pasa nada pero ahora con toda la onda del feminismo que toque el otro que pique pan estás hasta las pelotas hermano salida la cara y ya está porque obviamente le van a creer la mujer y aparte te vas a exponer a hacerte un ADN y que realmente salga positivo o sea él no es boludo él debe reconocer a la mujer la chica ya salió con remera negra masticando chicle no se falta el ADN boludo sale cantando my hero cuando cante eso que va a hacer boludo la germula va a mirar con una cara cuando diga I have another confession no cantés eso no eso no o por ahí la mujer le dijo ojo que la letra diciendo la letra de esa canción claro pero sigue diciendo tengo otra confession yo soy un idiota I'm a fool pero la regla por ese lado la canta siempre igual el famoso pretender bueno en fin Day Groll al menos está vivo al menos que tu mujer te haga pelota pero está vivo y la manutención y ojo que ya venía igual Groll venía mandándose algunas tipo onda se salía escabiado a tocar se caía se está convirtiendo en el tío borracho bueno Eddie Vedder también pero Eddie como que se está recatando Eddie Vedder lo que pasa que tiene tiene una vida tan difícil el niño que pronto bueno también dice bueno ahoga sus penas al alcohol pero que te falta boludo a Eddie Vedder un padre pero lo amortizó con una canción y facturó boludo bueno sí bueno pero esas cosas me parece que esas cosas no se curan solamente con bueno la psicóloga boludo tenés mucha plata para hacerlo bueno en fin saludo grande a Dave Broly a su nueva grande banda básicamente que me falta un bajista me falta una tecladista venga vamos que te falta esto es como cuando tenés tres o cuatro o cinco varones varoncitos ya te hiciste el equipo de cosas equipo de fútbol o te haces una banda fíjate está con Hanson están los Airbag están los Oasis buscás y hazlo Power Rangers Power Rangers de la mierda sí pero no tiene sentido porque estoy hablando de músicos bueno se me cayó el Nemesis estaba boca abajo un imán que tengo de Nemesis pero tenés alguna vibración en el piso tiembla kilmes no porque es coso es muy pesadito y hizo no se cayó como que se fue moviendo se deslizó claro bueno pero tengo que y me está matando el toque así que pero me da paja sacarme los auriculares así que bueno después cuando hagas tu sección voy a ir a acomodar eso che bueno martes ya se está terminando el año ya estamos en septiembre te quiero hacer una consulta no te voy a coger no es eso ok tampoco te lo pediría no no sé y tampoco te lo diría de esta forma en este medio no no sé está por el aire bueno listo se dijo que por Buenos Aires hubo una nube negra que fue tapando ¿lovió? no sé ¿lovió negro? no sé ¿afectó a Kilmes esto? acá no llovió acá no pasó nada estuvo fuego bueno ojalá que no no quiero que me llene el auto de lluvia negra y me quede todo negro el auto bueno algo está pasando con un incendio creo ¿no? estoy como medio perdido hay cosas en Brasil hay cosas en Brasil y en otro país ¿por qué vienen acá? porque vienen para acá todo bueno voy a stalkear un poco me dieron un like ay no compartí el pozo acá ¿cómo que no compartí? ¿qué pasó con Noticias del Mundo? Gabriel Omar Batituta ¿qué pasó con el Gabi? no mejor sí la última vez que lo vi a Bielsa al loco fue ahí un momento tristísimo éramos la selección que debía ganar el mundial había arrollado en las eliminatorias éramos candidatos y habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer no había nada que reprocharse lo seguí porque lo respeto me enseñó todo lo que después apliqué en el fútbol hace poco estaba en un hotel del centro de Buenos Aires bajé para desayunar tenía un vuelo más tarde salgo del ascensor y el tipo estaba hablando con otro técnico un mexicano que había venido a consultarlo él estaba de espalda el oráculo Bielsa lo vi y dije ¿qué hago? ¿lo saludo o no lo saludo? ¿qué hago? no tuve otra lección que ir a saludarlo porque el mexicano me vio de frente Bielsa se dio vuelta mister ¿cómo está tanto tiempo? me dio la mano seco como Bielsa y me voy a desayunar estaba desayunando y digo no puede ser que a los 50 años no diga lo que siento eso pensaba solo terminé de desayunar y antes de irme voy y lo abrazo fue uno de los abrazos del alma que te dicen todo no hace falta palabra le dije que lo admiraba que lo quería medio que lagrimeó porque él también me dijo Bati yo también lo admiro mucho fue muy emotivo me gustó decírselo porque si no lo hacía me hubiera perdido ese momento bien bien lindo lindo mensaje si no sé abrí Facebook y apareció eso pero bueno el loco Bielsa siempre será recordado como un técnico diferente totalmente si de hecho la vez pasada estaba Peckerman en TIC hablando sobre su carrera como director técnico de la selección como director de directores técnicos toda esa coordinación y había revelado que bueno él durante muchos años fue técnico de lo que es la sub-17 a la sub-17 de la Argentina que le fue muy bien en su momento y cuando se va a Pasarela Don Julio le ofrece el puesto de Té directamente a Peckerman y Peckerman le dice me parece que está bien pero yo necesito que alguien siga con el laburo que estoy haciendo acá en las reservas en las sub las distintas sub-seleccionados de la Argentina porque hay un proceso estamos ganando y siempre con el tema el proceso toda la forma en la que se prepara un equipo una forma de trabajo y Julio le dijo tenés razón te voy a poner como director directores técnicos y vos tenés que elegir a quien va a reemplazar a Pasarela y cuenta que él fue a hablarle a Bielsa y que le dice usted tiene que ser usted es mi elegido pero yo tengo que hablar no, no, no lo elijo yo yo tengo la post está para elegirlo y ahí Bielsa le había firmado ya para el Sevilla y fue inmediatamente a dirigir a la selección argentina ahí él seguía preparando la reserva que terminó siendo bueno la que luego el equipo que llegó contra Alemania y bueno ya sabemos lo que pasó un buen equipo que también obtuvo unos buenos resultados hasta un cierto punto creo que la suerte no le hizo mucho mérito a ese proceso y que lo que pasó con Bielsa es un poco particular Bielsa es un personaje particular es un tipo que tiene mucha cabeza y creo que viene el fútbol de forma muy diferente al resto que a veces le dan el resultado pero creo que los resultados no le han acompañado tanto como realmente se lo merecía listo ya está terminando puede dejar de pelotear genial excelente gracias un saludo grande a todos los que se van sumando ahí en Instagram y nosotros bueno diez y media hoy ya saben hoy tenemos un programa con bastantes cosas pero sin más preámbulos quince grados nueve está está llegando de a poquito el veranito y va a llegar septiembre va a llegar la primavera los pendejos del orto ahí haciendo quilombricándose a piñas en el planetario se viene Boca River este o el otro no el 21 de septiembre ah boludos como demoran y porque hay fecha FIFA y ahora juega el sábado con Racing y el otro sábado con River bueno al fin se acabó la falacia de la selección un aplauso grande a Colombia y a tu vecino James Rodríguez excelente partido excelente partido la selección sin Messi no puede hacer nada el Divo ¿qué está diciendo usted no sabe nada de usted? el Divo ¿qué pasó? usted no puede hablar de fútbol si no sabe nada un saludo grande a la colectividad colombiana le mandamos un saludo grande le dieron un penal podemos hacer un día un detrás de la obra de Colombia comer comida colombiana ¿no? me parece que alguien se quiere levantar una colombiana no conozco colombianas aún ¿podemos ir a Colombia? podemos ir a Colombia ¿dónde toca limpiar? en Colombia difusión parlante chau no chau nada porque antes de irnos muy ligeramente no vamos a hacer lo que no pasó la semana pasada chau nada pará vamos a hacerlo bien porque para eso estamos acá para hacer las cosas bien Mariano por favor te lo pido ahora lo dejamos en este cortecito con un bello acústico que nos dejó Flor del Valle ella tendría que haber salido la semana pasada tuvimos inconvenientes técnicos y no se pudo volver a sumar así que bueno más allá de eso quisimos pasar este acústico que nos dejó muy lindo la verdad muchas gracias Flor por la paciencia y por preparar este material ahora con ustedes sí chau a la gente de Instagram y nosotros nos vamos escuchando a Flor del Valle que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video